Hola, hoy que no tengo mucho que hacer, os voy a enseñar mis tatuajes, pero todos, ¿eh? Y voy a empezar por el último. Mira, este es una pasada. Además, viene con nuestra carterita a juego, bueno a juego, y enganchada, que la puedes soldar y eso, pero es que tiene tatuajes por fuera y por dentro. Está genial. Me encanta, me encanta. Este es chulísimo. Mira, polvo de aras, mola mucho. Y miren, este es por aquí. Este de Aries mola mucho, ¿no? En plan marinero, con las anclas y tal. Este tenemos carter a juego, pero ahora no nos queda. Volverá, ¿eh? Tiene hasta los coloretes, es que es más mona, y todos los detallitos bordados. Como mola esta tipografía, ¿eh? Mira. Qué bonito. Todo tinta. Sí. Luego este, a mí este me gusta mucho como para la playa. Tatuajes de playa. Este es como de telita, se ve que tiene, es como lienzo. Está chulo. Por detrás todo tatuajes, todo tatuajes pequeñitos. Ahí. Y este sí que tiene juego. Este sí que tiene juego, carterita. Para que me llevas a todas partes, con monedero. A la foto. A los billetes. Mira, este es uno de mis favoritos. Es una pasada. Este sí que es así como de piel, bueno, que no es piel, ¿eh? No tiene ningún componente de origen animal. Está muy bien. Está súper bonito esto con todas las rosas. Y el fondo es que también. Es que estos tíos lo ponen un mimo. Hasta en lo que es de su marca. Yo no sé. Este viene con crema ya. Está muy bien. A ver con las casitas. Mira. Este también. Me hace una gracia. Mira cuántos curas en ese he comido yodo. Qué guay. Es que mola para hacerse uno, ¿eh? Bueno, qué diseño de estos, de verdad. Vamos a acabar aquí todas tatuadísimas. Y este sí que tenía aquí. La carterita J. Está muy bien. También con crema. Aquí para moneditas. Mira, sí tiene también para fotos. Yo pensaba que en estas así cerradas no venía con foto. Mira, este mola. Tiene unos dibujos así como más grandes. Y unos colores súper chillones. Mola un montón. Qué guay. ¿Veis? Cada uno con su tipo de flor. Claro. Mira, este también viene con cremallera adentro. Y qué más. Se me queda por aquí. El último que no se ha llegado. Bueno, el otro. El último en la campanilla. Me han llegado a la bestia. Más bonitos. De la vía y la bestia. Este viene con carterita. Y mola porque han puesto el espejo. Que no lo ponen en ningún lado, ¿no? Y está bien. Qué guay. Aquí con la rosa. Este queda además como súper elegante, ¿no? Es de esto de llevar así. Y a ver cómo es por dentro. Esto. Mira. Qué bien. Vienen todas para monedas. Ah, y les he llegado este del lado oscuro también. Con fondo negro. También. También tiene para moneditas. Muy bien. Y luego tenemos también tatuajes para la ropa. Y nos han llegado estos parches que molan un montón. Qué guay. Es que está todo bordado, ¿eh? Es una pasada. Nada más tiene un rollo así de los cómics retro, ¿verdad? Muy bien. Tatuajes para todos.